El 90% de la población sigue el mismo plan. Esa es la razón por la que más del 99% de la población termina por debajo del nivel de las personas afluyentes. Hay gente que trata y llega al nivel de los ricos, pero no logra que su plan se vuelva realidad. Es importante crear tu propio plan porque cada uno necesita tomar en cuenta sus propias fuerzas y debilidades, esperanzas y deseos. Yo sabía que tenía que crear mi propio plan porque no era inteligente en el terreno académico como mi padre pobre. Era inteligente en otras áreas, pero no en la que nuestro sistema educativo reconoce como inteligentes. Uno de los primeros pasos para crear tu plan es descubrir cuál es tu genio innato y cuál es el proceso mediante el cual aprendes mejor. Hoy en día me gano el dinero no por lo que aprendí en la escuela, sino por lo que aprendí siguiendo mi propio plan. Si tú ya no estás en la escuela, puede ser un buen ejercicio que descubras tu propio genio y tu propio estilo de aprender. El trabajo seguro, la seguridad social, medicares, son puras ideas o promesas de la era industrial. Estamos en la era de la información. Y aunque hay personas que luchan contra el cambio, hay otras que huyen del cambio. Si puedes apartarte de tu visión del futuro y realmente ver el mundo desde el punto de vista de una persona más joven, verás un mundo mucho más grande, un mundo lleno de cambios impresionantes y de una gran abundancia de oportunidades aún por venir. Hay oportunidades de negocio y de inversión por venir, que crearán mayores fortunas de lo que hizo el automóvil por Henry Ford o de lo que hizo el petróleo por John Rockefeller, de lo que hicieron las computadoras por Bill Gates y de lo que hizo el Internet por los jóvenes fundadores de Google. Si no eres rico hoy, porque perdiste el último barco que partía del muelle, no te preocupes. Hay otro barco, con dirección a la tierra de los ricos y de las oportunidades, que se prepara para zarpar. Si quieres ser rico, necesitas invertir en lo que va a pasar, no en lo que ya ha pasado. En el mundo de las inversiones, hay mucho desierto en el viejo dicho, al que madruga Dios la ayuda. Si quieres ser rico, necesitas desarrollar tu visión. Necesitas estar al filo del tiempo, observando el futuro. Si perdiste el barco que se dirigía a los campos de petróleo, la era de la computadora, la era del Internet, no te preocupes, hay otro barco listo para zarpar. Sin embargo, si estás atorado en el pasado, tus posibilidades de perder el próximo barco, o peor aún, de subirte al Titanic, porque es grande y seguro, son bastante altas. En especial, hoy en día, que el contexto y contenido del mundo cambian con tanta rapidez. En el mundo del dinero, la ventana de la oportunidad para disparar también se agota. Si estás congelado en el tiempo, atorado en el pasado, te vistes como tu mamá o tu papá, no estás preparado, o careces de las habilidades requeridas de negocios o inversiones, puede ser que ni siquiera veas la oportunidad. No solo perderás la ventana de la oportunidad, puede que le dispares oportunidades que también están congeladas en el tiempo y no van a ningún lado. Si eres sincero sobre querer hacerte rico, tu plan necesita tener un proyecto para el futuro que todavía no existe. Tú debes estar preparado para las oportunidades del futuro. Si no es así, invertirás en las inversiones del pasado, y las inversiones del pasado a menudo no tienen futuro. El error que cometen los adultos al mirar el futuro es lo que ven desde sus propios ojos. Por eso es que muchos adultos no pueden ver los cambios que vienen. La lección es que si quieres ver el futuro, necesitas verlo a través de ojos más jóvenes. La forma en que respondes a los cambios de la moda, la música y la tecnología, reflejan tu forma de pensar y qué tan flexible es tu contexto mental. Si estás atorado en el pasado o fueras de insincronía con el presente, puede ser que te pierdas el futuro por completo. La otra forma de ver el futuro es estudiar el pasado. En mi realidad, la historia sí tiene una tendencia a repetirse. Aunque puede ser que no se repita exactamente de la misma forma. Muchos adultos pierden el futuro, o el futuro pasa por encima de ellos porque sus planes no tienen una visión del pasado. Para muchas personas, dejar ir su pasado y entrar con valentía en la incertidumbre del futuro es mucho más difícil que hacerse rico. Para millones de personas, es más seguro quedarse atorados en el contexto, la ropa y las colecciones de sus padres y el pasado. Esa es la razón por la que más del 50% de la población se retirará cerca de la línea de pobreza. La razón por la cual muchas personas no pueden imaginar tener tanto dinero es porque no lo tienen en su realidad. Muchas personas pueden soñar con esas cantidades de dinero y pueden decir que algún día ganarán esa cantidad. Pero en la realidad, la mayoría solo está soñando. Las estadísticas verifican esa realidad. Muchas personas no logran sus metas financieras porque usan palabras como algún día, tal vez, o en el futuro. Tu futuro se crea por lo que haces hoy, no mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!